Ahora sí nos vamos a meter en la economía, digamos, para traerle información, recomendaciones a las pymes y también para nosotros, que somos un programa federal, conocer qué está pasando en otras partes de la Argentina, más allá del AMBA. Para ello tenemos en línea a Eduardo Robinson, economista, director de Robinson y asociado, un experto en la economía, especialmente de las empresas del norte argentino. Buenas tardes, Eduardo. Lía Gelfi te da la bienvenida a Conexión Parques. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, Lía. Un gusto saludarte a vos y, por supuesto, al equipo y a la audiencia. Un gusto estar en contacto contigo. Muchas gracias por esta comunicación. También vos tenés, por supuesto, conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con la economía de la Argentina, pero especialmente, y por estar radicado en Tucumán, tenés el día a día de qué está pasando en la provincia y en el norte con las empresas. ¿Cuál dirías que son las principales problemáticas? ¿Cuál es la foto que están viviendo hoy las pymes? Y si hay alguna diferencia con pymes de, por ejemplo, Buenos Aires. Bueno, así es, Lía, como bien decís, un poco el enfoque desde las regiones, ¿no? El enfoque concretamente de esta parte del país, desde el NOA, desde Tucumán concretamente. Por supuesto que la Argentina está atravesando un problema macroeconómico desde hace bastante tiempo y eso afecta en distintas medidas a las economías regionales y a las pymes en particular. Denominadores comunes de la problemática, como sabemos, la alta tasa de inflación, esta corrida que hemos tenido últimamente con el dólar que ha traído, bueno, preocupación y por supuesto ha sumado bastante incertidumbre al escenario de incertidumbre que vive la economía argentina, bueno, precisamente por la inestabilidad y a esto se ha sumado el año electoral. Nosotros vamos a tener elecciones en la provincia de Tucumán el próximo 14 de mayo, es decir, dentro de pocos, de diez días concretamente. Y por supuesto todo el ruido electoral y las empresas tratando, sobre todo la pequeña y mediana empresa, tratándose de acomodar a una presión tributaria bastante alta. Tucumán tiene una presión tributaria, una carga fiscal bastante elevada y eso, por supuesto, resta competitividad a nuestra economía. Aspectos de logística, el transporte, vos sabés que, claro, para llegar a los puertos, ahora empieza la zafra azucarera y por supuesto también lo que tiene que ver con el citrus en la provincia. Tucumán es uno de los principales exportadores mundiales de limones, de fruta fresca y también de derivados. Y todo lo que tiene que ver con la logística, el transporte, bueno, en estos momentos realmente son muy onerosos. Y, bueno, expectativas con el dólar, este denominado dólar agro, que con este dólar a 300 pesos, bueno, la ecuación, llamémosle así, en lo que tiene que ver para los exportadores. En general, digamos, exporta una gran, que Tucumán exporta alrededor de mil millones de dólares en lo que tiene que ver, y básicamente eso son 50, 60 por ciento de limón y derivados. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, como te digo, con la logística, con la parte tributaria, está preocupando porque además es uno de los principales empleadores de la actividad privada en la provincia. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver, digamos, con el transporte, es algo que no deja de preocupar. Entonces, este dólar a 300 pesos es como que ha quedado un poco corto, dado el, bueno, también el avance de la inflación que hemos tenido en los últimos 10 días, a raíz de esta corrida cambiaria que hemos tenido en las últimas semanas. Eduardo, y ya que están próximos a las elecciones, supongo que las pymes también deben estar esperando tomar decisiones variadas. Si yo fuera electa, ¿no?, en el escenario de las hipótesis... Estaría bueno que te postules, que estaría mal... No es lo mío, no es lo mío, pero vamos a jugar un poco. Y yo digo, si yo fuera electa gobernadora de la provincia de Tucumán, y dijera, bueno, necesito un equipo técnico que me diga, bueno, qué medidas urgentes debería tomar, ni bien asuma, para reactivar la producción industrial en Tucumán. ¿Qué me dirías? Bueno, en primer lugar, te diría que lo primero es esto que estábamos conversando un poco, mirar todos los aspectos logísticos y de competitividad. El norte, Argentina en general y en particular, las provincias del noroeste, y te diría también de la parte, digamos, este de la Argentina, han perdido competitividad. Son economías que lamentablemente, entonces, si vos tenés que hacer una agenda, vos me decís, bueno, ¿por dónde empezar desde lo técnico a los efectos de... Si yo soy supuestamente gobernadora de Tucumán el 14 de mayo, ¿por dónde empiezo? Yo empezaría con una agenda de competitividad, es decir, ¿cómo tratar de reducir los costos de logística y transporte? Se ha hecho bastante en esto, pero no se han alcanzado los valores que deberían mejorar la competitividad del sector, sobre todo el sector exportador. Por otro lado, dinamizar todo lo que tiene que ver con la red de caminos interiores a la provincia, a los efectos de poder también, bueno, tener caminos... En infraestructura, digamos, invertir en infraestructura para... Exactamente, para poder sacar la producción, para poder... Todo lo que tiene que ver con riego, bueno, eso es muy importante a los efectos. Nosotros estamos en una economía de base agrícola, entonces todo lo que tiene que ver, obviamente uno el clima no lo puede controlar, pero el resto de las variables, digamos, de la macro provincial o de la macro regional, si vos querés, yo creo que hay que trabajar en aspectos tributarios, en devolverle competitividad al sector productivo. Por supuesto, si podés avanzar en todo lo que tiene que ver con un mercado de capitales regional, para que las empresas puedan financiarse, que también es algo que, por supuesto, sabemos las problemáticas de financiamiento que hoy están teniendo las pymes, con lo cual habría que avanzar en un esquema de algún estudio de mercado de capitales regionales a los efectos de que se pueda tener acceso a financiamiento, bueno, en condiciones, a ver, emitir instrumentos, obligaciones negociables, o instrumentos que puedan acceder el pequeño y el mediano ahorrista, y que pueda impulsar, digamos, todas las economías de Tucumán en particular, y por supuesto de la región, ¿no? Claro, y si me pongo... Así que me parece que vas a tener bastante tarea por delante, ¿no? Sí, sí, ya me parece que sí. Pero bueno, vos querés jugar, ahí tenés, me parece que... Sí, hay que trabajar desde el minuto uno. Va, en realidad entiendo que ya tienen que tener los programas, ¿no? No empezar a hacerlos cuando se asume. Y si estamos en la silla de la PYME, de las gremiales empresariales, que vos has asesorado y trabajás mucho con ellos también, hoy, ¿qué le dirías para Mayo y qué recomendaciones les darías? Bueno, mirá, en general lo que se está trabajando con las empresas es... A ver, las empresas están esperando, por supuesto, ver cómo, cuál va a ser, en principio, los lineamientos macroeconómicos a nivel nacional. En general, se está esperando, por supuesto, que haya un poco más de claridad en el contexto económico general, y por supuesto también en lo que tiene que ver con la provincia, que bueno, que no se esperan demasiadas sorpresas desde lo electoral, pero hay mucha expectativa, y como te digo, en general la problemática PYME, como charlábamos al comienzo, tiene que ver fundamentalmente con la incertidumbre. Hoy la PYME está día a día, es muy difícil armar planes de negocios, es muy difícil hoy en día diversificarse, precisamente porque hay mucha incertidumbre, y eso, por supuesto, hace que el capital, no te digo ocioso, pero sí, bueno, las empresas como que están frenando inversiones y frenando proyectos, y bueno, hasta que no aclare un poco más el panorama y se sepa cuál va a ser el rumbo de la macro en general y en particular, por supuesto, de la región. Eduardo, hablando de PYME, y volviendo un poquito para atrás en función a esto que hacías alusión antes de la logística y los problemas que tiene y el costo que tiene para las empresas de Tucumán, te quería preguntar cuál es el estado de los trenes, si los trenes que van de Tucumán a la zona portuaria, ya sea de Santa Fe o de Buenos Aires, ¿están funcionando bien o sí o sí tienen que terminar yendo por la vía terrestre de los camiones y las rutas de Argentina? Mira, hoy por hoy, yo te diría, el 75% de la carga de lo que son granos y frutas, digamos, básicamente limón, etc., es transporte camión. Es muy alto todavía el porcentaje de lo que tiene que ver, digamos, con todo lo que tiene que ver con el traslado, el transporte. Básicamente, la logística hoy de Tucumán es, sí, yo te diría, entre el 70 y el 75% es traslado por camión, el resto muy poco por lo que el vegano carga, muy, muy poco, y el nuevo central argentino también, digamos, pero en una proporción realmente un cuarto, no más que eso, es lo que se está trasladando en tren. Hay problemas y, bueno, un poco lo que comentábamos recién con Liga, esos costos de transporte, bueno, la ecuación para las pequeñas y medianas empresas, porque hay que ver, primero que están, digamos, las citrícolas, pero todo lo que tiene que ver con las industrias afines, las pymes que hacen de soporte a todo eso, de mantenimiento, de lo que tiene que ver con traslado, empaques, etc., bueno, también sufren esos costos, porque claramente, bueno, encarece toda la cadena. Entonces, en un mercado internacional que cada vez es más competitivo, Tucumán compite con Sudáfrica y con España, en todo lo que tiene que ver con Limón, si bien es contraestación, pero claramente Sudáfrica es una amenaza, con lo cual bajar los costos logísticos te diría que es muy importante, y ahí ponemos como punto uno para lo que va a tener que hacer Liga en el supuesto caso que sea gobernadora. Eduardo, muy claro, muchísimas gracias. Me quedó picando ahí el tema de, yo sé que vos sos máster en mercado de capitales, pero eso es para otro día, vamos a charlar específicamente mercado de capitales en la Argentina y como herramienta de financiación para las pymes. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que te agradezco muchísimo, y por supuesto seguimos en contacto. El gusto es mío y será hasta otra oportunidad que tengan una muy linda tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Era la palabra de Eduardo Robinson, economista, y bueno, nos dio la realidad especialmente del norte y de Tucumán.